El parque en línea del costero está en la finalización de proyecto, ya el proyecto final está, creo que lo tengo por ahí, ahora se los voy a mostrar, en lo que es la primera etapa, que iría de Mariestar Castrillón hasta General Rivera. Después, el tema de la terminal shopping, recién en diciembre pudimos concretar la compra de lo que es allí donde era la gran core, estamos ahora, había la presentación de un proyecto hace muchos años, de inversión público-privada, lo cual hay que darle el espacio de notificación, ya se hizo, ahora viene el proceso de estudio de ese proyecto y posteriormente se estará haciendo un llamado a licitación. En estos casos, cuando hay una presentación de un proyecto público-privado, quien lo presenta y tiene la idea y hace su primera presentación, tiene un handicap, digamos, que varía en el porcentaje, que puede ir de un 5, un 10, un 12%, y bueno, lo que están estudiando ahora para hacer el llamado a licitación pública, en donde pensamos se van a presentar por lo menos 3 o 4 interesados en lo que es la terminal shopping. Y en lo que es el parque termal, se aprobó la licitación, se hizo una licitación pública para la perforación de los pozos, ganó una empresa de 33 y ya fue adjudicado, o sea, eso va al tribunal de cuenta, el tribunal de cuenta controla todos los procesos, y si no hay ningún reclamo de otra empresa, que en este caso no va a pasar porque fue la única empresa que se presentó, ahí inmediatamente comenzaremos con el proceso de obra de lo que son las perforaciones para después continuar con los distintos procesos de lo que va a ser el parque termal. ¿A cuántos metros está el agua termal ahí en el balneario? Bueno, aún, o sea, lo vamos a saber cuando llegan las perforaciones ahora, se estima que son unos 120 metros, pero bueno, es, por supuesto, hoy son los estudios, digamos, que hacen las empresas que se especializan en eso, pero a veces varía cuando se hace la perforación, puede ser a menos o más, pero bueno, vamos a esperar ahora a que se hagan las perforaciones y ahí vamos a tener más claro cuál es la distancia de perforación, la profundidad. Se hablaba de esta obra que podría salir en un proceso de 7 años, más o menos, tenemos entendido que muchos privados se interesaron por lo que es esta inversión y podría salir antes lo que puede ser esta obra? Y bueno, lo que pasa es que ya llevamos un año y medio, yo en mi anterior periodo ya había dejado algunos estudios hechos, retomamos todo ahora y eso lleva su tiempo, o sea, realmente hace un año y medio que estamos trabajando en anteproyecto, corrección de proyecto e incluso hoy todavía estamos en la corrección de algunos de los proyectos. Ya fue presentado el parque en una feria internacional, hay inversores interesados, pero bueno, de ahí después hay que ver cuáles son las concreciones, no bien tengamos definitivamente el proyecto, con todo lo que estimamos tiene que tener de servicios, los parques acuáticos y todo lo que está previsto, ahí llamaremos a licitación pública para ver las inversiones de hoteles, de operadores de servicios, todo lo que requiere un parque termal, queremos que sea diferente, queremos que sea de primer nivel, como todo lo que intentamos hacer, y bueno, así que estamos esperando un poco concretar eso y ver todo el tema de las perforaciones y todo que sea ese primer paso y ahí inmediatamente nos pondremos en una segunda etapa.